Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a estrenar este aparatito que me he comprado que es un rotador, lo único que hace es dar vueltas circunferencias muy lentamente tiene un botoncito, lo vamos a poner a funcionar esto va dando vueltas poco a poco, poco a poco la cosa es meter aquí un vaso o cualquier tipo de cuenco cualquier tipo de cosa que podamos meter aquí tanto meterlo o quitarle lo que es el tubo este y aquí podemos meter otro tipo de cosas o podemos poner por ejemplo una réplica de un pescado dándole vueltas mientras estamos pintando pero la idea es para meter botes he comprado en el corte inglés este tipo de vasos de unos cuantos vasos de plástico voy a hacer la prueba con ellos porque es la primera vez que lo voy a utilizar ya tengo aquí uno de ellos puesto le he puesto, vamos a quitar este para que lo veáis vienen así le voy a dejar este trozo de aquí de plástico sin pintar para que sea donde yo apoye los labios que no tenga ningún tipo de problemas, aunque vamos a utilizar la nueva resina de POSIFOC de RESIN PRO que es apta para contacto alimentario vamos a grabar algo con ella que es la primera vez que la voy a utilizar que me ha llegado aquí lo que voy a hacer es la parte esta de aquí en la que voy a decorar voy a decorar con algo muy simple con los colores míos azules y turquesa que es lo que más me gusta pero lo que quiero ver es cómo queda el efecto si queda bien si no queda bien la terminación le voy a poner aquí cinta aislante en esta parte de aquí que ya se lo he puesto aquí le he pegado cinta aislante blanca, la podéis comprar del color que queráis y la idea es ponerlo en la máquina de tal forma de que esto va aquí a presión si es verdad que esto es un pedazo de espuma super bestia me parece muy grande para las piezas que yo voy a poner con lo cual primero me tendré que fabricar una pieza más pequeña que esto porque me parece una auténtica barbaridad pero vamos, aún así ya del tirón y nada más llegarme lo primero que voy a hacer es cortarle la circunferencia un poco para que todo lo que sea el extremo no sea totalmente cuadrado porque no le veo ninguna lógica que eso sea cuadrado para que entre mejor en las piezas cilíndricas que voy a meter dentro da igual que esté mal cortado porque a mí eso es que me da exactamente igual lo que quiero es sacarle como una especie de punta para que entre mejor en las bases cilíndricas que al estar totalmente cuadrado no tiene ninguna lógica hacerlo así porque no va a entrar bien voy a ir cortándole así vale, tampoco hace falta mucho más para que entre un poco más la pieza más fácilmente aunque sí es verdad que esta pieza en concreto es muy pequeña en comparación a lo que es el vaso la boca del vaso es muy pequeña y no sé cómo me va a quedar esto aquí lo voy a tener que meter a presión pero... pero bien, ¿vale? esto iría aquí metido así, vamos a ver si funciona, si da vuelta vale, da vuelta una vez que lo tenemos así lo que voy a hacer es que voy a poner debajo, en la parte de abajo le voy a poner un poco de papel albar, ¿vale? para que todo lo que caiga porque tener en cuenta que la resina va a ir chorreando hacia abajo con lo cual voy a poner un trozo debajo para que no me manche ni la máquina ni me manche lo que es el plástico vamos a poner o voy a mezclar lo que es la resina vamos a poner esto aquí por medio y ahora pesamos vamos a poner el peso el peso lo ponemos a cero cogemos un vasito le quitamos la tara ¿vale? vamos a echar el componente que queramos la cantidad que queramos esta resina es súper densa, ¿vale? es muy espesa tenerlo en cuenta para lo que queráis hacer y no se pueden hacer capas de más de 5 milímetros con ellas se supone que es para dar una terminación a la obra no vale para hacer mesa ni vale para ese tipo de cosas porque no se puede hacer más de 5 milímetros con este tipo de resina ¿vale? una vez que tenemos 100 de A como la proporción es 155 le vamos a echar 55 de B ¿vale? le quitamos el taponcito que este no le he quitado ni el taponcito y echamos 55 de B el componente A es muy muy espeso y el componente B es muy líquido una vez que tenemos el A y el B voy a mezclarlo durante 3 minutos de reloj y continuamos con el vídeo ya tenemos la resina completamente mezclada 3 minutos de reloj ¿vale? derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo mezclando bien alrededor del vaso y ahora lo que vamos a hacer es bueno, una cosa que he hecho mientras es arañar lo que es la superficie del plástico porque el vaso es de plástico ¿vale? si fuera de metal o fuera una superficie porosa no tendríamos problema pero del plástico la resina normalmente se despega entonces lo que he hecho es con un taco de lija le he arañado toda la superficie para que agarre mejor ¿vale? eso se me había olvidado ponerlo antes y se lo he hecho mientras estaba mezclando vamos a coger varios vasitos para mezclar distintos colores vamos a echar por ejemplo este color color fun el color turquesa voy a echar un poco de ese color en concreto vamos a echar un azul más oscuro de color fun todo de resin pro después ya os pondré también el... donde lo podéis comprar vamos a poner un poco de blanco que no sé si le voy a hacer espuma porque realmente no quiero que sea que sea un tipo marina sino que simplemente tenga los colores del mar pero no quiero que sea una marina como tal ¿vale? siempre hago marina y tampoco quiero que sea marina simplemente que va a tener los mismos colores porque me gustan estos colores ya que me voy a hacer vaso para mí pues con lo que sea a mi gusto ¿vale? en este vamos a utilizar un color creo que es turquesa también de la marca la americana ¿vale? voy a quitar porque es nuevo el bote y no le había quitado la tapadera un poco para coger un verde más claro ya está yo creo que con esos cuatro colores yo creo que va a quedar medianamente gracioso ya lo veremos lo que no sé es si va a ser poca cantidad bueno vamos a mezclar y a ver cómo queda echamos un poco en cada sitio y mezclamos ¿vale? cada uno con un con una pipeta de este tipo un rascado que esto normalmente es para los cafés ¿vale? se compran para los cafés y de plástico lo bueno que tiene hacerlo con plástico es que el plástico no es poroso con lo cual no nos va a provocar burbuja a la hora de mezclar si mezclamos con palos de madera suele provocar más burbujas que si provocamos que si movemos la resina con un palo de plástico o de acero o de aluminio o algo así ¿vale? que no sea poroso todo lo que es poroso es más fácil que se no que no produzca burbujas la madera produce burbujas porque es porosa vamos a mezclar si es verdad que lo ideal para echar la resina en este tipo de piezas es cuando ya está caliente en el vaso ¿vale? no antes porque si la echamos antes la resina todavía está muy líquida y se trata de que no se caiga de la base con lo cual interesa que tenga una temperatura ya de unos 32 o 33 grados antes de echarla en las piezas ya sea esto o sea un cuadro o cualquier pieza así grande cuando estamos trabajando con un molde o piezas pequeñitas de joyería da exactamente igual pero cuando son piezas grandes es mejor mezclar y echarlo en la pieza cuando ya está caliente a no ser que sea una mesa o algo así muy grande que interesa echarlo lo antes posible para poder eliminar las burbujas que va a provocar esa madera cuando le echemos la resina ¿vale? una vez que tenemos todos los colores bien mezclados vamos a decidir desde donde va que el color vamos a echar por ejemplo como esto va a ser azul oscuro lo que es el borde que le vamos a dejar pues vamos a echar el azul más oscuro aquí y vamos a empezar a hacer capas de degradaciones a más claro hacia abajo vale una vez que tenemos todo bien mezclado vale creo que voy a coger otro color voy a echarle un poquito del azul oscuro solo un poco del azul oscuro este de Asterdam que este es el Prusia ¿vale? modelo Prusia voy a echar un poco que es un azul más oscuro y esa será la parte más alta del del vasito mezclamos bien y nada más ahora empieza lo divertido he puesto el papel albal abajo el papel metálico aquí abajo le he puesto los bordes hacia arriba por si se sobresale porque no sé qué cantidad va a caer para que no se salga del borde ¿vale? vamos a darle a la maquinita a funcionar vale y una vez que lo tenemos así funcionando vamos a intentar echar un poco va a caer todo no os preocupéis porque esto va a chorrear sí o sí queramos o no queramos va a chorrear y más cuando está la resina tan líquida ¿vale? contra más espesa sea la resina mejor quedará en este tipo de defecto que queremos crear ¿vale? echamos aquí un poquito vale vamos a degradar un poco el tono así si lo que le falta a esta máquina es que tuviera un botón que tuviera más velocidad de la que tiene ahora mismo creo que si tuviera una más velocidad iría mejor para poder hacer primero lo grueso lo grande y ya después dejarla catalizar con con la rotación más pequeña todo lo que hay abajo como siempre os digo todo se aprovecha ¿vale? después ya veréis o habréis visto algún vídeo de donde aprovecho todos los restos de la resina ahora vamos a echarle el otro color más más azul más claro lo ideal es hacerlo con las manos y con unos guantes ¿vale? esto sería lo ideal pero como no me gusta mancharme mucho las manos ni después porque todo lo que vaya cogiendo con los guantes se me va a quedar todo pegado y no me gusta pues vamos a hacerlo más o menos así vamos a coger otro turquesa el azul más oscurito lo vamos a echar por debajo vale ahora vamos a echar el turquesa más claro en la parte de abajo del todo el turquesa claro el problema que tiene el turquesa claro es que es muy trasplúcido bueno pues nada echamos este que era más opaco en la parte donde habíamos echado el otro ¿vale? más que nada porque es que se queda como el fondo es oscuro pues se nos va a ver y no quiero que se vea el fondo voy a echarlo sobre esto vale y ahora pues podemos jugar un poco igual que ahora se está yendo hacia allá lo que es la parte esta pues podemos echar también un poco de azul más claro sobre esto ¿vale? sobre cordones es decir vamos a hacer como líneas dentro de de la base del vaso que estamos pintando es decir se trata de hacer bueno experimentos esto es la primera vez que yo voy a usar esto con lo cual se trata de jugar un poco a ver que sale tenemos todavía que echar el blanco que no lo hemos echado vale vuelvo a echar otro poquito de este y el azul oscuro oscuro que se nos ha acabado podría echar un poquito más aquí bueno pues lo voy a coger de aquí abajo y aprovecho lo que se ha caído en el fondo vale pues yo lo voy a dejar así tampoco me voy a comer mucho más el coco ¿vale? voy a dejarlo esto hay que dejar ahora que se ponga la vuelta 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 hasta que se espese y una vez que se espese pues se quedará con esa postura ¿vale? el tema de darle ahora con la pistola de calor es muy pronto yo esperaría mínimo 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 unos 10-15 minutos de haber aplicado lo que es la resina para darle un poco con la pistola de calor y un poco quiere decir nada quiere decir acercarla desde vamos nada vamos a hacerlo ya por ejemplo pero solo es para eliminar la parte superficial de las burbujas que puedan salir ¿vale? teniendo que cuidado de no darle a la esponja porque podemos quemarla ya está no le voy a dar nada más voy a dejar que cataliza así que se expanda ella a su propio albedrío porque realmente está dando vueltas se están mezclando los colores y una vez que endurezca os muestro como ha quedado ya tenemos completamente curada lo que es la resina del vaso lo único que nos quedaría quitar lo que es la esponja y vamos a eliminar lo que es el el precinto que le hemos puesto de cinta aislante que es plástica ¿vale? a ver si sale bien sale perfectamente al ser plástica no se queda pegada ¿vale? y así nos habría quedado lo que es el vaso ¿vale? ha quedado super chulo cambia totalmente ¿vale? vamos a coger uno de lo que era así era el vaso y así lo hemos convertido ¿vale? he cogido esta gama de color pero podéis coger la gama de color que queráis ha quedado perfecto es que parece que viene así en hecho de fábrica super liso todo las aguas que ha ido dando vueltas va mezclándose entre sí queda super perfecto ni una mota no ha quedado ninguna burbuja y al dejarle toda la parte esta perfectamente lisa y sin resina podemos usarlo sin ningún tipo de problema ¿vale? aunque he usado la resina que es apta para contacto con alimentos así que aunque lo hubiera puesto hasta el final no tendría problema pero me gusta más que la zona donde yo voy a poner los labios más que nada porque pueda darle algún bocado porque pueda morderlo por la saliva en fin me gusta más que sea de plástico normal a mí me ha encantado creo que me va a abrir muchas posibilidades hacer algo con este tipo de piezas yo he comprado estos vasos que son básicos que son muy pequeños y que tampoco tienen mucho más que sacarle pero seguro que puedo hacer cosas redondas o cosas incluso que sean cuadradas pero si lo puedo poner aquí y puede ir dándole forma puede ir dándole vueltas me podrá curar perfectamente bueno como siempre pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es que se os hagan ese 10% de descuento adicional y como siempre os digo espero que os haya gustado gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video.